Es el Wilmer en sí, junto a de Amplon, en el family rap Brilla el salvador, Dakar, Vox, Kepler, ey Marcando la diferencia papá, y tome la piense Un día contigo me hace feliz Un día contigo no es todo para mí Quisiera que llegue mañana para que se repita nuestra historia Y juntos ser feliz Es que te quiero, te quiero pa' toda la vida Voy para tu casa, toco tu puerta enseguida Sale despeinada con la cara de dormida Abre ya tus ojos, un te amo es bienvenida Baby tú me abrazas, tú me besas y me dices que soy hombre de tu vida Simplemente todo eso ya me llena de alegría Me saco la zapatilla y vamos directo, directo, directo a la cocina Cocinamos juntos, juntos, juntos la sazón Cocinamos juntos la receta de los dos Ingredientes ya perfectos, el secreto, nuestro amor Te tiro ya la harina, la tortilla se quemó Desayunamos, almorzamos en la mesa, juntos flores de color Es que un día a tu lado todo es la perfección Escucha lo que digo y cantemos junto el coro El coro, el coro esta canción Un día a tu lado es maravilloso Un día a tu lado es lo más hermoso Quiero que sean todo y a los días Es que te quiero, te quiero pa' toda la vida Un día a tu lado es maravilloso Un día a tu lado es lo más hermoso Quiero que sean todo y a los días Es que te quiero, te quiero pa' toda la vida Por el ver tú y yo, amándonos los dos Es que te quiero, te amo yo Por el ver tú y yo, amándonos los dos Es que te quiero, te amo yo Un día a tu lado es hermoso, mi niña, que heroya Que sean toditos los días que no te me aparte La gente no mira cuando ya nos vamos a la parte de arriba Para mirar la luna que gira Mirar tu reflejo, los versos que pira Mirarte los ojos bonitos que brillan Y gritar que te amo, te amo pa' toda ya la vida Tenlo ya presente, siempre tuya Mi mujer incomparable, bella niña Que ella siempre me cautiva Una como ella, nunca lo podrás tener Es difícil de buscar, es difícil de encontrar Tengo el olor de día, lo más grande que quería Enano un día a tu lado, todo es genial Llegó la madrugada, tenemos que descansar Cerca juguetona, nos ponemos a jugar Mirando la película que tanto te gusta Te quedaste bien dormida, bien pegada a mi piel Te digo que te amo y que juntos nos espera Otro lindo amanecer Un día contigo me hace feliz Un día contigo lo es todo para mí